bueno llegamos a la cuarta y última semana del desafío de digestión saludable y por supuesto que el desafío termine no significa que tengas que dejar también todos esos nuevos hábitos que has podido ir sumando y el estilo de vida que has ido adquiriendo durante esta semana con esta última semana ya en marcha es un gran momento para poder continuar fuerte con todas esas recomendaciones mientras te enfocas digamos un poco más en poder saber cuáles son estos cambios que te gustaría mantener como parte de tu nueva rutina diaria establecer tus metas ahora sin duda te va a ayudar a poder continuar con ellas una vez que el desafío ya lo hayamos terminado a medida que vamos avanzando esta semana he decidido eliminar todos los alimentos ultraprocesados de la lista esto puede ser la parte más difícil del desafío para muchas personas soy consciente de esto porque esto va a incluir cualquier tipo de alimento que no esté hecho desde cero a partir de una fuente de alimento completo y ahí está el reto que hace que los alimentos procesados sean tan poco saludables pues para empezar la mayoría de estos alimentos han estado sentados por decirlo así en un estante durante un montón de tiempo contienen múltiples conservantes y aditivos y además tienen un contenido generalmente innecesariamente alto de sodio al preparar tus propias comidas desde cero con ingredientes naturales vas a ver que no tienes ingredientes ingredientes ocultos o impronunciables o alimentos rancios vas a saber exactamente qué estás poniendo en tu cuerpo sin ninguna sorpresa incluso si tienes que hacerte una olla gigante de comida para tomarla durante la semana esto iba a seguir siendo una opción muchísimo mejor muchísimo más saludable que irte a comer fuera o comer platos de alimentos que sean procesados como ya estamos en la última semana del desafío puedes estar preguntándote qué pasa después de que esta semana termine bueno además de que vas a establecer algunos objetivos a largo plazo con tus nuevos hábitos de alimentación y estilo de vida tengo una sorpresa añadí una quinta semana al desafío pero en lugar de eliminar más tipos de alimentos no va por ahí la cosa esta culminación final digamos te va a mostrar cómo agregar lentamente algunos de los alimentos que previamente hemos ido eliminando y lo vamos a hacer de manera consciente esto es algo que siempre debemos hacer después de cualquier proceso de limpieza a medida que comienzas a reconstruir tu sistema no mucha gente se olvida de esta parte que es tan importante sea la vuelta a la normalidad como sería ese proceso porque no vas a irte de barbacoa a empezar a tomar todas esas cosas que echaba de menos no una vez que ya hayas terminado el desafío no hay unos pasos a seguir y eso es lo que veremos en la quinta semana pero ahora nos vamos a entrar en esta cuarta semana como siempre vas a encontrar la tabla de estos alimentos en el grupo de telegram búscala por el nombre de reto de digestión saludable semana 4 consejo ayurvédico de la semana evita todos los alimentos después de las 6 de la tarde aproximadamente durante toda la semana tu cuerpo que sería tú tuvo tu aspecto micro cósmico sigue el ritmo del mundo de lo macro cósmico tu sistema naturalmente comienza a desacelerarse cuando se pone el sol y cuando llega la noche esto significa que no sólo generalmente estás como más sedentario en este momento sino que tu digestión y tu metabolismo también lo están están como más lentos por esta razón es vital para tu salud digestiva que que honres esa transición natural del día y la noche y que comas tu última comida antes de que oscurezca te dije antes de las seis de la tarde pero eso va a depender en realidad de la estación y de donde tú vivas la cuestión es esa no comer tu última comida del día cuando sea de noche hay que hacerlo antes de que se vaya la luz del día además de comer un poquito más temprano de lo que podrías estar acostumbrado es importante hacerlo con una comida pequeña para la cena con opciones de alimentos que sean más ligeros se deben evitar los alimentos que sean muy pesados y sobre todo difíciles de digerir en este momento del día no incluyendo por ejemplo alimentos pesados de digerir serían la carne lácteos dulces pastas pan cereales refinados etcétera y en su lugar pues intentar preparar comidas que sean más ligeras como sopas quichari salteado de verduras pescado quinoa mijo bueno ya todo lo que tienes en la lista y reservar los alimentos que sean más pesados y las comidas más grandes para mediodía cuando tu fuego digestivo está en su punto más fuerte esto ya lo hemos ido hablando también esta recomendación incluye también evitar picar después de la cena esto lo seguimos manteniendo nada de picoteo si estás acostumbrado a comer algo nocturno intenta reemplazarlo con alguna infusión de hierbas le puedes poner un poco de miel caldo o si es necesario un pequeño trozo de alguna fruta y recuerda esperar estas dos horas después de otras ingestas de alimentos cuando coma fruta práctica de rutina diaria de la semana práctica 10 minutos de meditación o de respiración profunda cada día o cada noche aunque esto te parezca una práctica no relacionada con la digestión saludable sí que lo es porque dedicar tiempo a relajar tu mente y tomar algunas respiraciones profundas a oxigenar tu cuerpo sin duda va a ayudar a tu sistema va a ayudar a digerir mejor los alimentos cuando estás estresado y tu mente está sobre todo distraída también preocupándote por eventos por cosas futuras etcétera todo tu cuerpo se tensa naturalmente y esto incluye también pues tu tracto gastrointestinal al dedicar nada más que tan solo unos 10 minutos no hace falta más si no tienes tiempo cada día para sentarte tomar respiraciones profundas calmar tu mente hacer una meditación así vas a reducir tu nivel de estrés en general y especialmente si puedes hacer esto como una parte de tu rutina diaria sería perfecto ya sea que comiences tu día o que terminas la noche o ambos con una meditación esto va a calmar tu sistema nervioso liberará tensiones internas permitirá permitirá que tu fuego digestivo o el acni como se conoce en ayurveda pues florezca entre muchos otros beneficios que también tiene para la salud de estas prácticas tengo algunos vídeos de meditación en el canal así que si quieres puedes echarles un vistazo régimen herbal de la semana especia tus comidas así de sencillo pero no con cualquier cosa utiliza una mezcla de especias que sean digestivas es una forma muy simple muy sencilla también muy rica de potenciar esta digestión simplemente añade algunas especias digestivas a cada comida y afortunadamente ayurveda ofrece una amplísima variedad de opciones cuando se trata de especias que impulsan nuestra digestión estas especias son pues una gran manera de añadir algo de variedad de sabor también a tus comidas y el tiempo también que poseen muchas propiedades curativas que la gran mayoría pueden estar ocultas no puedes conocer por qué son digestivas qué especias puedes usar pues por ejemplo especias cálidas como el comino la cúrcuma el jengibre el hinojo el fenogreco el cilantro cardamomo el clavo la canela pipali que es un tipo de pimienta o la pimienta negra también son excelentes para activar ese fuego digestivo ese acni quemar toxinas por si no lo sabías y prevenir signos de indigestión también como los gases la distensión abdominal etcétera entonces para esta semana intenta agregar algunas de estas especias que te acabo de mencionar a cada una de tus comidas y dado que ya te estás preparando todas tus comidas desde cero verdad en este punto o eso es lo que deberías estar haciendo no debería ser demasiado difícil aplicar esta recomendación añadir un poco de especias ir probando combinaciones que más te gusten jugando con eso y si tu comida simplemente no combina muy bien con ninguna de las especias que te he mencionado o no te gustan demasiado intenta tomar un cuarto o media cucharadita de una especia que sea digestiva como puede ser una mezcla de especias como es tricatu churna o agni churna con algo de miel en la comida esto lo puedes preparar tú o lo puedes comprar en herbolarios porque suelen ser mezclas muy conocidas y hay mezclas digestivas ayurvédicas también que son recomendables además de las que te dije de agni churna o tricatu churna por ejemplo tienes vata churna pita churna y kafa churna por si no lo sabes churna significa en sánscrito una mezcla de polvo de hierbas medicinales o especial o especiadas utilizadas en la medicina ayurvédica con fines específicos en este caso fines digestivos entonces esto que te menciono son mezclas de hierbas en seco generalmente en polvo para que sea mucho más fácil de utilizar como un condimento por ejemplo si quieres la receta para alguna de estas mezclas dímelo en los comentarios para poder saberlo y ofrecerla también te puedes estar preguntando pues si puedes seguir tomando trífala la respuesta es que sí totalmente resumen de la semana 4 vamos a tener como nuevos alimentos a eliminar todos los alimentos procesados obviamente seguimos sin añadir alimentos que habíamos quitado durante las semanas anteriores como el gluten lácteos etcétera todo lo que está en ese listado como consejo ayurvédico vas a evitar comer después de que oscurezca como práctica de rutina diaria vas a practicar unos 10 minutos de meditación o de respiración profunda si puedes más tiempo mucho mejor y esto hacerlo cada día o cada noche y por último como régimen herbal vas a condimentar tus comidas pero no con cualquier especie sino con una mezcla de especias digestivas o con alguna de estas especias mencionadas condimentarlas todas las comidas o la mayoría de tus comidas bien no te olvides de pasar por el grupo de telegram para poder descargarte la tabla importante para tener ahí todos los alimentos de esta semana y también estaré compartiendo más cosas por ahí alguna receta que sea útil para estos días y también otros consejos y no te olvides de suscribirte también al boletín gratuito para estar al tanto de todas las cosas que vamos haciendo te voy a dejar el enlace aquí abajo en la caja de descripción nos vemos la semana que viene mucho ánimo y enhorabuena por llegar hasta aquí ya estamos en la recta final chao